Hola que tal, muy buenísimas noches Mucho gusto en saludarte y pues saber que tienes muchas ganas de seguir aprendiendo a tocar el teclado Aprendiendo a sacar músicas Para nosotros nuevas porque pues apenas la estamos sacando en el teclado Pero a veces ya tiene muchísimo tiempo y no la hemos tocado ¿verdad? Entonces vamos a comenzar Esta cumbia se llama Dos Camisas Es una cumbia lentona pero está bien chida Entonces vámonos al teclado Ahora que ya estamos en el teclado vamos a buscar lo siguiente Vamos a seleccionar un acordeón Ah, no tengo acordeón Bueno, en este ritmo, a ver en este ritmo tengo un acordeón Listo Entonces, buscamos Sol Mayor Ahí está, Sol Mayor Re Mayor Y serían los únicos Yo la escuché de la siguiente manera La escuché así Eso es, el cielo está tronando Perfecto, vamos a empezar Y iniciamos aquí Se oye bonito así 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 como que primero este y después este Pero casi Un segundito, segundito Así como piquete Y si no Denle aquí nomás Y de ahí otra vez Una vez más Una vez que ya tenemos eso Esto Esto Bien, una vez que ya tenemos eso Vamos a hacer lo siguiente Así Así A ver Voy dejando pequeñas pausas Dirán ustedes que se oyen mucho Voy dejando algunas pausas Porque Si no me tumban el video En realidad yo no creía en eso Pero bueno, ahora sí ya creo Porque ya me tumbaron varios Entonces Entonces Vamos otra vez Lo hacemos lento una vez más Aquí hacemos lo siguiente Perfecto Lo voy a hacer Un poquito rápido Segunda parte Bien, esto ha sido todo Gracias por estar en este video No se te olvide Manito Déjame un like Ya que eso pues como te decía antes Es mi motivación Para seguir creando Este tipo de contenido Y sé que De esta manera puedo ayudarte Y puedo ayudar A otras personas más Que también están comenzando A tocar el teclado Sale Nos vemos Hasta la próxima